...moral y teniendo la obligación, tiene que presentar su declaración, aún siendo en ceros, pero se tiene que cumplir con la obligación. ¿Hay algún patrón de corrupción que no ha incumplido ya que ha pasado el tiempo? Actualmente no, sin embargo, pues sí tenemos una meta estimada para recibir declaraciones. Lo que sí podemos contemplar es que en el patrón a nivel nacional, el dato de declaraciones presentadas en el 2024 a la fecha oscila en 40.040 declaraciones ya presentadas. Y si hacemos un dato comparativo en 2023, en el 2023 a esta fecha se habían presentado solo 21.000. Estamos hablando de más del 90% de cumplimiento a la fecha. ¿Y en Reynosa cuál sería la estadística? En Reynosa, en la estadística presentada, al menos en momento no tenemos un dato, pero sin embargo, a nivel nacional, es una información que ya tenemos. ...annual, impuesto sobre la renta a personas morales 2023. Se dejan a consideración los medios de contacto siguientes que vienen siendo OrienteSAT, MarcaSAT, que esto es A55-C27-22-728, en la oficina virtual o en los tutoriales de YouTube. La información que se captura en el sistema permanece en la herramienta durante 30 días hasta su día.